Estabas en el campo, estabas comentando, no sé si comentas, sí, estabas comentando y fue mi cumpleaños, ese día que jugamos. Llegué a la casa y mi esposa me dice, tú dices, ¿qué fue el número de camiseta? Dices tú, era la 28, ¿no? Y era la fecha de mi matrimonio, imagínate. Tuve problemas con la barra de Alianza, porque yo he sido bien hincha de la U, la verdad, he sido bien hincha de la U. Iba a ver a la U, iba a ver a mi primo, Juan Carlos, que jugaba por mi tío también, ¿no? Entonces, cuando yo recién empecé a jugar, recién empecé a jugar, antes de un clásico me hicieron una entrevista. Como chico, inocente, no sabes, y declaré que era hincha de la U. Entonces, fueron a buscarme lo de la barra, a decirme, oye, ¿cómo vas a declarar esto? Yo, temeroso, ¿no? 17, perdón, 18 años o 19 años. Pero bueno, ya después con el tiempo me hice hincha de Alianza de verdad, ¿no? O sea, hasta ahora soy hincha de Alianza de verdad, un año medio malo para mí, un año medio malo, malo, malo. ¿Cobraste? No, hasta ahorita. Vino una época no muy buena para Rinaldo. Aquí nos habla de su experiencia en el fútbol de Irán, donde le ofrecieron mucha plata por hacer goles cerca del Golfo Pérsico. El contrato era buenísimo en la teoría, pero en la práctica nunca le pagaron. Encima se lesionó y dejó de jugar. Era el 2009. Y era así, o sea, era irme, entrenar, a veces sin bañarme a mi casa, porque quería estar en mi casa. Más allá de que esté solo, quería estar en mi casa, preferiría estar en mi casa que estar ahí en ese ambiente, ¿no? Más allá de que los compañeros siempre me trataban de hacerme sentir bien, porque los compañeros muy bien conmigo, pero ya hubo momentos que ya no podía más. Y fue un poco, un poco, yo te odié un poquito en ese tiempo, la verdad. Más por mi esposa, ¿no? Porque era complicado, ¿no? Pero te cuento... No, 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 te cuento ahora riéndome, no te sientas, este... No, tranquilo. Entonces, este... Fue una anécdota, una de las anécdotas que tuve en Cristal, ¿no? Pero sí, la pasé bien en Cristal. Más allá de que no, no pudimos lograr, este... Nada, fue una experiencia ahí. Esa fue la que más me recuerdo, ¿no? Porque decía, ¿cómo vas a decir eso? Y decía yo...